Patria, estelarizada por Omar Chaparro, Adrián Uribe, Héctor Suárez, Luis Felipe Tobar. Trata de dos actores, que son Oscar y Arturo, que no tienen fortuna, que sobreviven al desempleo con una rutina callejera, en donde uno representa al ladrón y el otro al policía. Gracias a este performance son contratados para darle una peligrosa broma a un alto ejecutivo y es un poco la premisa de algo que difícilmente se entiende, porque hace años yo no veía un trabajo cinematográfico tan mal realizado. Qué cosa tan esteluznante, ¿eh? Yo, qué vergüenza. De verdad, la de cine que son mucho más elaborados, mucho más creíbles. De verdad, he visto trabajos estudiantiles de mejor calidad que esto. Hasta los extras están mal elegidos, mal dirigidos. Y de verdad, de apenas saber que hay tanto talento desperdiciado, que no tiene la oportunidad de filmar porque no tiene los recursos o el apoyo. Y de repente uno ve estas películas y dice, ¿Quién financió esto? ¿Con qué cara presentan esto en el cine? De verdad, no la vean. Si la ven en cartel, escúpanla. Y no, es una cosa de verdad de pena. Pero es un gran actor en una porquería como esta. Bueno, lo que pasa es que, fíjate que desgraciadamente los actores no tienen la culpa de los proyectos. Ellos se rentan esperando que la película salga bien. Pero aquí, fíjate que lo terrible es que mucha gente cayó en la trampa y fue la película que ocupó el segundo lugar en la taquilla mexicana. Vergüenza. Y en verdad, ¿saben qué pasa? Cuando, claro, por la popularidad de tal o cual actor, la gente se acerca al cine a ver su película, pues resulta que ya no creen en el cine mexicano, como si el cine mexicano fuera un género. Y no lo es. Exacto. Es infame la película. Bueno, ni siquiera se van a divertir. No, no, no. Si ustedes creen que porque hay comediantes uno se va a ir a reír, ni siquiera es de comedia la película. Es mala por todos los... Ni siquiera tiene una trama. Miren, Omar Chaparra hace un programa infame llamado Sabadazo. Los sábados en Canal 2. Bueno, este programa junto a la película es... Una boya. El resplandor de Kubrick, señores. Vamos a un corte. Cheryl, gracias. Regresando por...